Hoy de nuevo desperté con lágrimas en los ojos De tristeza me acongojo por aquel mi campo ché Ese que me vio nacer donde mi vida he pasado Tantas veces he soñado cuando quisiera volver Hoy de nuevo desperté con lágrimas en los ojos De tristeza me acongojo por aquel mi campo ché Ese que me vio nacer y que mi vida he pasado Tantas veces he soñado cuando quisiera volver Todos muchos retratos a quien me meten cualien son Y los convirtió en recuerdos de aquellos conventos grados Esos juegos de muchachos siempre al atardecer Si yo pudiera volver a nacer Reprendía al Señor esa gran dicha de nacer en Campoche Envito yo muchos retratos a quien me meten cualien son Y los convirtió en recuerdos de aquellos conventos grados El Padre justo con sus manos bendiciendo al niño aquel Acero a quien nos va a volver a nacer repetiria Al Señor esa gran dicha de nacer en Campoche Fiestas de traje formal que en el Manaure se daban Mujeres con maxi falda deslumbraban al pasar Y si por casualidad la corbata te quitaba Venía a poncho, te sacaba y no te dejaba entrar más Fiesta de traje formal que en el Manaure se daban Mujeres con maxi falda deslumbraban al pasar Y si por casualidad la corbata te quitaba Venía a poncho, te sacaba y no te dejaba entrar más Fiesta de traje formal que en el Manaure se daban Y los convirtió en recuerdos que a ellos comen tus grados Acompañado de un cuadro me dedico mi querer Mujeres con maxi falda deslumbraban al pasar 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 Y si no pudiera volver a nacer le pediría al Señor esa gran dicha de nacer en Campuché Los recuerdos me desvelan y recorro tus pasillos de la más hermosa escuela Nicolás Muriel Coctiño Ella fue testigo fiel de vivencias y de historias que aún están en mi memoria de mi amado Campuché Los recuerdos me desvelan y recorro tus pasillos de la más hermosa escuela Nicolás Muriel Coctiño Ella fue testigo fiel de vivencias y de historias que aún están en mi memoria de mi amado Campuché Los recuerdos a quien me empeco a quien son y los convirtió en recuerdos que a aquellos momentos que eran A la señora pastora y sus frescas frutas para verte Y si yo no pudiera volver a nacer le pediría al Señor esa gran dicha de nacer en Campuché Mi coño, mi amado Campuché mi padre Jesús si yo pudiera volver a nacer le pediría al Señor esa gran dicha de nacer en Campuché Maestra Mary López, Eloína, Flor de Calle, Chinca, Noelia, Marisa, Virona, María Luisa. Estudiante, estudiante, para los ojos a cantar, de la fatia, del heroísmo, de la vida libera. Arayán, Ofelia, Licea, Margarita, Ortiz, Mica, Feliciamaya, Alema y Lorena, Benita, Minerva, Murguel, Mercedes, de la demora, la maestra Polita, Maestro Romero, y el chelero mayor, Román González. Si no pudiera volver a nacer, le pediría al Señor esa gran dicha de nacer en Camigoyen. Música Música Pinto Dios muchos retratos a quien tu mente cual quien son, y los convirtió en recuerdos de aquellos momentos gratos. Música Si no pudiera volver a nacer, le pediría al Señor esa gran dicha de nacer en Camigoyen. Música 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 Música